La luz temprana despertaba Quemando sueño en tus pestañas Ardiendo igual que tu esperanza Siempre alba Madrugadora de mi pueblo Muchacha flor, ¿por qué soñabas? Tenías eso que crecía Viento, sol Nuestro es el mismo camino Y nuestro lo que nos falta Podemos decir que somos igual Que nuestra esperanza Aquello mismo que crecí La juventud trepando el alba Aquello sigue con nosotros Siempre alba Aquella luz que despertaba Aquel fervor y aquellas ganas Aquel temprano sol que vuelve Somos hoy La misma cosa que somos La somos por haber visto Las piedras y la tristeza rodar Por el mismo sitio Ya no debemos preguntarnos Con la mirada nos alcanza Y con la misma voz que canta Somos hoy Y con la misma voz que canta Somos hoy Y con la misma voz que canta Somos hoy En el primer lugar